¡Para pensar hoy! ¡Para pensar hoy! ¡Señores y señores, muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Quincenino de Quincena! Hoy sí salto hasta en el sillón. Está contento, Cristiano. Muy buenos días, Salvador. Antes que... Un poco de vuelta, vivo energética. Quería dar doble. Quería dar doble. La chica maravilla. Qué gusto verlos, de verdad. Me da mucho gusto estar con ustedes en El Empujón. Y quiero contarles que la nueva película de Spider-Man, adivinen a quién van a poner. ¿A quién? Ya no va a ser este muchacho...